Hola, soy Miguel, maquillador oficial de Mass Factor. Os voy a hacer un maquillaje marcado de noche con unas pestañas impactantes. Vamos a empezar con la base y voy a utilizar la Stim Performance, un maquillaje perfecto para dar un acabado de larga duración. Su acabado es muy natural, dependiendo de cómo lo pongas, una cobertura media, pero si lo pones de una manera suave y poquito, consigues un efecto natural, un efecto mate y duradero. Pero si quieres tapar más imperfecciones, puedes seguir aplicando más producto y conseguir un efecto más cubriente. Y yo siempre acerco un poquito en la zona de las ojeras, ¿vale? Siempre evitar, si hay arrugas de expresión, evitarlas, no pongáis nada de producto ahí. Pero ayudáis, digamos, luego a la hora de aplicar el iluminador o corrector, como es Master Touch de Mass Factor, que es el iluminador que voy a aplicar de ahora, pues lo que nos va a aportar más es luz a la ojera. Entonces no hace falta poner mucho producto. Entonces nos ayuda a acercar un poco la base hacia los ojos también. Pero simplemente en la zona donde lo necesite, ¿vale? Como podéis ver, estoy aplicando en zonas debajo de las cejas para dar más luz y enmarcar, digamos, todo el ojo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la sombra marroncita, ¿vale? En todo el párpado móvil. Acerco sin miedo hasta casi las cejas, marcando un poquito toda la cuenca del ojo. Y si queréis dar puntos de luz también para crear, digamos, un efecto más brillante en el ojo. Cierra un poquito. Podemos dar aquí en el medio también. Si tenemos los ojos muy hundidos y nos asusta un poquito el efecto este tan ahumado y tan oscuro, esto lo que nos va a hacer es proyectar la mirada y sacar el ojo hacia afuera. ¿Veis que cada vez que voy aplicando un poquito más, va cogiendo más pigmento el ojo? O sea, podemos conseguir un tono bronceado del párpado, un tono terracota natural o podemos ir marcándolo un poquito más. Se damos a mojar un poquito, utilizo un poco de agua y mojo la sombra. Con eso conseguimos un efecto de eyeliner, el color mucho más intenso de lo que lo vemos aquí. Vais mojando, yo siempre pruebo aquí, ¿veis? Vais mojando y vais consiguiendo el efecto justo, la cantidad, digamos, apropiada de agua y sombra. Mezclo las dos sombras, la negra y la marrón, intensifico un poquito más el ojo. Y lo que nos va a definir y rematar el ojo es la máscara de pestañas. Pues vamos a utilizar False Lash Effect Fusion, es nuestra última máscara de pestañas que nos aporta longitud y volumen. Y os voy a explicar cómo conseguir una boca nude. Pues es simplemente con un poco de maquillaje, la boca se hidrata previamente y digamos que unimos el tono. Y ya tenemos el maquillaje realizado. Unos ojos que la importancia, digamos, es las pestañas y acompañado con un eyeliner que nos enmarca el ojo. Y creo que es un maquillaje sexy, natural y muy ponible para todo tipo de ocasiones. ¡Gracias!